El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca puso en marcha el Plan General de Operaciones Todos Unidos por la Seguridad de Tamaulipas, que garantizará el bienestar y tranquilidad de familias y pacientes durante el periodo vacacional de invierno. Es para nosotros como gobierno el interés de garantizar la seguridad de todas las personas que transitan en el estado de Tamaulipas, aquellas que vienen a visitarnos, como también aquellos paisanos que cruzan el territorio estatal. Se instalarán módulos de atención en carreteras, centrales de autobuses y espacios públicos con alta concentración de personas, integrados por elementos de las fuerzas federales, estatales y cuerpos de auxilio. Todas y cada una de estas juega un papel muy importante para mandar un mensaje de confianza a nuestros visitantes. En las labores de vigilancia participan el Ejército Mexicano, Marina Armada de México, Policía Federal, Policía Estatal Acreditable y Policía Estatal de Auxilio Carretero. Asimismo, la Cruz Roja, Ángeles Verdes, Protección Civil, Tránsito y Vialidad. Mientras que la atención turística será ofrecida por parte del gobierno del estado de Tamaulipas a través de las Secretarías de Bienestar Social, Educación, Salud, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Turismo y Seguridad Pública.